Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada. Mi verso breve y sincero es del vigor del acero con que se funde la espada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!